Buenas ¿Qué pasa Grefg? ¿Cómo estás? Va, dale ya, va, dale ¿Pero por qué dale ya? ¿Qué pasa? Estoy contento de verte, tío Pero que estoy contento de verte, bro Yo también, crack. Oye, ¿me puedes enseñar todo lo que habéis hecho? Estaba clarísimo, chicos, la primera ¿Tienes... Jackie, ¿te sobran motosierras o algo? ¿No tenéis herramienta rollo hacha? No, si nos lo hubiese dicho, lo hubiésemos traído Pensábamos que esto iba a ser una esplanada Vale Lo hacemos como sea Ok Creo que es 4343, pero no cojáis nada rollo de chatarrenial De tontos Aquí ya no se libra ninguno, eso ya, así que eso Eso ya... Bueno, el chat... Es que le di, le di al F5 Me cago en mi muerte Ayúdame, 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 que me cago en el asunto Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ah, que se ha muerto Chat, no voy a hacer nada en la próxima hora 33, mira ¿Qué ocurre el hijo de la gran... De Grefg ¿Qué has hecho, Grefg? ¿Has hecho algo? En Bellum No piso hacer nada Ya está la polla de trabajar Para un holgazán Bueno Puesto que No me han esperado para el evento Porque el gilipollas de Star Me ha matado Y solo tengo un saco Y no he podido llegar Lo que voy a hacer es trolear toda la base ¿Vale? Voy a... Voy a raidear la base yo mismo Voy a dejar todas las puertas abiertas Y ojalá cuando vuelvan Pues no haya... No haya absolutamente nada de recursos Y nada chicos El objetivo ahora sería destrozar toda la base De arriba a abajo Así que vamos a ver un poquito Lo que... Lo que han construido Bueno, aquí tenemos diferentes hornos Todo está bastante automatizado A ver, ¿Cómo podríamos joderle a Star Todo el trabajo que ha hecho? Partiendo de la base De que no puedo salir de aquí Eh... Está complicadito el tema, eh Chavales, me está dando ansiedad Es que no entiendo nada No me puedo subir aquí Y si abro esta puerta Me echa para atrás ¿Qué onda? ¿Todo bien, Ojo? Buenas ¿Qué onda, amigo? Tenemos que hablar Tenemos una propuesta Pero en un sitio privado Tenemos que hablar en un lugar tranquilo Esto es... No, no pases más No pases más Susurro, susurro Vale, a ver Eh... Comento Habéis tenido problemas Con el equipo de Star y compañía, ¿no? Eh... Propongo una alianza Supongo que le dijeron que no a la alianza Voy a farmear un poquito Ah, que se va Ah, que se va Pues igual no farmea, ¿no? Vámonos, vámonos ya Nos vamos, nos vamos Pero que me vais a dejar cosas aquí Ay, Dios mío Al final Vale, ¿me puedo tirar al agua desde aquí? ¿Me puedo tirar al agua? Sí, pero cuidao que no te da Cuidao Mira pa' abajo, eh Mira pa' abajo Vale, allá voy ¡Woo! Nefa 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 Sí, sí, es muy maga Es que no sabe jugar, ¿verdad? O sí que sabe... Pero... Pero no... ¡No! 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 Eres un hijo de puta, cabrón Lo he visto todo Has forzado su muerte Que no has visto nada Eres como el que quiere cobrar el seguro Que se tira al coche, tú Vale Vámonos Lo giro un poquito Y vamos terminando Los temazos Porque creo que se han cargado A todo mi equipo Nos vemos en el próximo El Barquito ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Hija pu...! ¿Qué edad más o menos Tienes pensado de estirar la pata? Cuando tú mueras primero Hostia Tú mueres y luego voy yo Porque morirás de pena Tú ya tienes 40 añitos, eh No, 45 tengo Igual que tu madre era Pepi Mi madre tiene más Ya lo sé ¿Qué me vas a decir a mí? La conozco bien ¿Tú qué vas a saber? Venga, ¿dónde tiene el lunar? ¿En qué pecho? ¿En el izquierdo o en el derece? ¿Pero por qué sabes dónde tiene tu madre los lunares, tío? Es muy difícil, eh Cuando son todos cabras locas No Yo he dado todo Les va Pepo, les va Pepo Qué buena pena Has matado a Carola He matado a Carola Lo fundieron con un Pepo, creo Hostias Me han tumbado Me han tumbado Vale, a ver si me da tiempo a hacer Hostias Esto sí que no me lo esperaba Esto sí que no me lo esperaba No te quedes viendo Ayúdeme, pendejame la mano Sí, bueno, ahorita voy ¿Qué hay ahí o qué? Ahí está ¿Qué onda? Cuidado, cuidao Cuidao Tren de frente Están esperando Cuidado Nos han tirado un Pepo, loco ¿Qué coño? Pues ya está Vale Hay otro más Otro más Solo dejadme hablar Hostias, Virxuel Escúchame ¿Qué pasa? Antes Oh, Lidia, tan bonita ¿Qué tal? Escúchame Voy solamente a hacer una petición Si me queréis podéis matarme No Hostias Podéis matarme Hostias A mí me cae Me quedo Me leo Quito, Quito, toma ¿Qué pasa, tío? Estás un poquito naket, ¿no? ¿Para estas alturas? Quito, toma No me marches, Lisa Gracias Es el detector de gilipollas DIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIV Que de puta Directamente a Spanish Fly eh ¡Oh buen dios! ¡Aaaaah! ¡Joder! Vamos 3, 2... 3, 2, 1, bajen, bajen, bajen Aquí lo dejo venga ¡Bien, que imbécil! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Puto imbécil! Que errrita 4 de la mañana, ¿eh? Sí, es que nadie tiene una vida aparte. Eh, imantado, ¿sabes por qué tú estás hasta las 5 de la mañana? Te lo digo, te suelto el palo. Te has citado el traje de huevo, tío. Porque no tienes ni 100.000 euros en el banco, eres un muerto de hambre. ¿Me entiendes o no? Claro. O sea, entiéndeme. Eres un muerto de hambre. Tú eres millonario, Grefg. No pasa nada, otros somos pobres. ¿Millonario de qué, crack? Yo lo invertí todo en un edificio y hay una vieja dentro. No, no, palo. ¡Hostia! Eh, hago una adivinanza. Si la aciertas, no pasa nada. Continúas, te doy el arco. Si la fallas, te pego un tiro en la frente. Venga, vale. Vale. Sí. Eh, ¿qué es gris por fuera, por dentro incandescente? A su vez, polvoriento, pero con fragilidad se derrite. Lo he inventado, la verdad. No tenía respuesta. Era, era... No había forma de, de, de adivinarlo. No tenía, no tenía. No, no, es que, o sea, no, no tenía. ¡Fuera, coletas! Voy a, voy a echar un vistazo a tu vida hoy día, pero es como coño. ¡Te estoy viendo como el MG, que tos! Ah, se fue a una mierda el otro, olvídate. ¿Quién es este? Con el chocan no. Con el chocan no se meta. Cuídese, dama. Besito. Gracias. ¡Gerder! 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 ¡Gerder!